Presencia Horacio en esta tarde y ansiosos también por compartir tu palabra, hombre de libros, apasionado por los libros. Así que una vez más, gracias el señor Horacio González. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que no es posible imaginar otra cosa sobre este evento, de que estamos en una situación sumamente excepcional. Un vínculo entre dos instituciones de naturaleza tan diferente como la televisión, en este caso la televisión pública, y la Biblioteca Nacional, no son dos tipos de instituciones que entren frecuentemente en contacto, a no ser a propósito de situaciones exteriores o de vinculaciones episodicas. Lo cierto es que aquí hay un entrelazamiento muy profundo, muy original, en otras épocas no se ha producido, y esto presupone un pensamiento de grandes alcances y de repercusiones simultáneas, tanto en el área de la televisión como en el área de lo que es el archivismo, las bibliotecas como viejas instituciones de la cultura, milenarias, de modo que cada una portando su noción de tiempo, su noción de espacio, su noción de lenguaje, están en condiciones de tener un tipo de relación que no era imaginable en fórmulas mucho más ociosas para pensar tanto las bibliotecas como la televisión. Alberto Ure, quería recordarlo hoy porque me parece que late su presencia en el teatro argentino, decía que la televisión pasaba limpio todos los demás conocimientos de la humanidad. Y si no recuerdo mal, en sus últimos tiempos de actividad, puesto que hoy Alberto Ure sigue pensando, aunque no actúa, aunque no trabaja, había intentado con cierto éxito formar una escuela de actores para la televisión. Este es un tema interesante para reflexionar porque Alberto Ure adjudicó la televisión la herencia de todas las artes de la humanidad. Adjudicó la televisión la posibilidad de ser el último eslabón de lo que hasta entonces habían dado todos los grandes mitos modernos o antiguos en relación a las artes. Esto me parece que puede ser corregido. Creo que es una demostración cabal de que puede ser corregido este pensamiento y lo digo con absoluto, ni está de más que lo diga, con absoluto respeto, lo digo con absoluto cariño y amor hacia todo lo que nos enseñó Alberto Ure, me parece que la televisión es mucho más interesante cuando vuelve hacia atrás, cuando se encuentra con las piezas del momento literario, teatral, o el momento de los grandes relatos que fueron previos a la televisión. Estos relatos muchas veces la televisión, a la manera de lo que pensó Alberto Ure, veía con mucha satisfacción poder desarmarlos y traspasarlos sin más a la televisión, sin notar que en ellos hay algo de resistencia. Hay algo en Los Siete Locos de Roberto Ar que no solo no es fácil pasar a la televisión, sino que obliga a cuando se pase a la televisión a que la televisión ella misma también cambie. Se obliga a la televisión a pensar sobre ella misma de un modo desacostumbrado, obliga a pensar nuevos encuadres, obliga a pensar nuevas formas de diálogo, obliga a pensar nuevos montajes, obliga a pensarse como un medio artístico original que no es solamente lo último que se presenta ante la consideración de los grandes públicos, sino que es lo último, lo anteúltimo y también lo más antiguo. Si no, no se puede ser una gran arte. Y en ese sentido, la gran prueba que se está sucediendo ahora, sometida a la consideración de todos ustedes, o mejor dicho, sometida a la consideración del público, es pasar a la televisión una obra que anuncia de algún modo la televisión, pero que no sospechaba la televisión. Todo el esquema fosetinesco que tiene Los Siete Locos es algo que la televisión después recoge como el maná, recoge con la boca abierta frente al manantial y sin embargo no estaba presente en ese momento. Esta intersección entre Roberto Ar y la televisión cambia a Los Siete Locos, Pigla lo reescribió, reescribió a todos Los Siete Locos. El guión de Pigla es una gran reescritura de Los Siete Locos y la televisión se reescribe a sí misma, repensándose a sí misma, con algo que mucho tiene que ver con la televisión, Los Siete Locos, sin que la televisión estuviera nunca presente ahí. Entonces es un hecho revolucionario desde el punto de vista estético lo que ocurre aquí. Muchos otros, voy a citar a Liceo Verón, pues se me ocurrió hoy también por la misma circunstancia que surgió el nombre de URE, Liceo Verón llamó paleotelevisión a la televisión que vemos hoy en la pantalla central, la pantalla que tiene alcances nacionales. Y la vio desglosada en todos los demás sistemas de redes, de reticulaciones, de ramificaciones, de creación de nichos, de espectadores. Esto sin duda ocurre, pero no porque esto ocurra, la televisión que vemos es una televisión inadecuada, anterior, que tiene que pedirle permiso y disculparse de su supuesta antigüedad frente a las nuevas formas de transmisión. Esto tampoco es así. Ni la televisión puede pasar a limpio todo sin más, porque aquello que pasa a limpio le dice, eh, espera un poquitito, estos son grandes mitos, este es Erdosain, este es el astrólogo haciendo un discurso, esto no se puede pasar así nomás. Esto precisa un modo de pasarse que esté perfectamente relacionado con aquello que quiso significar esta novela, que no es ni más ni menos, una novela pre-televisiva, y que también anuncia lo que después serían todos los choques, la angustia, que es un tema fundamental de los Siete Locos, que es la angustia del espectador, si entiendo o no entiendo, si entro o no entro en esta obra. De modo que esta intersección a la televisión con los Siete Locos no la hace ni paleotelevisión, me parece un concepto equivocado, aunque haya nuevas tecnologías, aunque vengan mil tecnologías más, y ni la hace solamente un instrumento de, como una diálisis, ya que ahora me estoy dializando, una diálisis donde filtra todo y deja lo que sería la toxina que no corresponde. No, Los Siete Locos está acá de una manera que hasta creo que ni Torre Nilsson logró, y lo digo con todo esto, por supuesto, nada más decirlo, con la mirada casi melancólica que tenemos hacia las grandes cosas que se han hecho en este país, Roberto Arce dice que es expresionista. Palabras más o menos son, evidentemente, grandes tramos del expresionismo que hay en Los Siete Locos de Roberto Arce. Torre Nilsson no lo logró exactamente así. Hizo otra cosa, algo genial incluso, poner el rostro de Alfredo Alcón o los actores, que bueno, ahora no los recuerdo bien, pero poner el rostro de un actor argentino en una novela que es un mito nacional, que lo han leído cientos de jóvenes, o cientos de nosotros mismos cuando éramos jóvenes, miles, hoy serían millones de lectores que se heredan a sí mismos en una forma de herencia que es un recuerdo que hay que ver cómo funciona ahora, el que recuerde tal o cual escena, las famosas frases, que hay muchas en Roberto Arce, pero lograr ponerle el rostro de un actor es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad que la televisión ni imagina, porque los rostros de los personajes de Dottoyeski o de Balzac son rostros que después un domiero, los pintores, los dibujantes han pintado, han dibujado, pero en realidad el novelista no los deja como rostros actuantes vinculados al elenco de actores de una nación, pero hay actores nacionales, hay actores que representan la nación, serán muchos o pocos, y hay directores de cine que representan a la nación, tienen la gran responsabilidad de poner el rostro, y al poner el rostro están asociando una galería de sueños que son los rostros de los actores, guste o no, vivamos o no envueltos en cierta mitología que tienen los actores, que sobresalen, aunque sea un poquito y en determinados momentos, respecto a los hombres comunes, siendo que ellos también lo son, pero de alguna manera hay un destino en ellos, hay un agregado que podríamos llamar legendario, que hace que son rostros que se prestaron a distintas situaciones y que de repente encajan con un erdozain, y ese emplazamiento de un rostro en un actor, de un actor en un personaje sin rostro, cuál es el rostro de Erdozainer, de Roberto Arth, Madame Bovary soy yo, Erdozain soy yo, diría Roberto Arth, no es así, es la enorme responsabilidad de los medios audiovisuales, que son responsabilidades éticas, políticas, por eso, para resumir mucho lo que quería decir, esta relación entre biblioteca y televisión pública, tiene una enorme responsabilidad, aunque el trabajo haya salido de acá, de los técnicos de acá, de los directivos de acá, pero la biblioteca aporta un poder simbólico, que Piglia lo dijo muy bien una vez en una charla al pasar, Piglia dice, siempre al pasar las cosas más importantes, diciendo yo no voy mucho a la Biblioteca Nacional, no voy a la Biblioteca Nacional, pero saber que existe me hace un escritor mejor, bueno, sabía que existe, saber que existe es algo muy profundo, ¿qué sabemos bien que es decir algo existe en nosotros? Existe esa mole que está ahí enfrente, y lo mismo se puede decir, no voy a la televisión, es difícil eso, no veo televisión, es mucho más difícil, porque uno la ve no viendo, la ve en el comentario del otro día, de la mañana, siempre la estamos viendo, pero también se puede decir, aunque no la veo mucho, esta televisión me hace a mí alguien que piensa mejor en sí mismo, en su calidad de espectador, por eso la experiencia que se ha hecho acá, es una experiencia de tremenda importancia cultural para la Argentina, hecha en este periodo histórico, cuando se recuerde, los historiadores, quien sea, tengan mayor o menor afectación hacia lo que ha producido este periodo histórico, no se pueden pasar por alto el hecho de que hubo una televisión y enlaces con otras instituciones más antiguas, milenarias, que es el enlace propio de la cultura, lo que nos hace seres culturales, esto es políticos, esto es lúcido respecto a la coyuntura histórica que estamos viviendo. Por eso quería agradecerle a Tristán, a Bonavetti, un especial recuerdo para Ricardo, que como ustedes saben, Ricardo Piglia está sometido también a una afección, y sin embargo, tal como dice él, está en su casa, no puede salir de su casa, pero está pensando todos los días en estas cuestiones, porque es un gran pensador de ese tipo especial de mito que se llama el complot. El complot es, en Piglia es una relación del destino entre instituciones, personas y situaciones que no estaban necesariamente desde el principio destinadas o propuestas para entrar en algún tipo de relación. Por eso es una obra del destino, entendido de una manera laica, pero también visto con amor hacia las grandes mitologías. Roberto Arra escribió una gran mitología que está viva en la sociedad argentina. Ojalá que el público argentino sepa comprenderlo así. Es una apuesta de enorme significación que se ha hecho. Dije, la biblioteca hizo poco. No es tanto así, porque María Pia López, con su sutileza permanente, ha colaborado también en el guión, ha asistido a las reuniones que organizó Ricardo Piglia en su casa, los compañeros Montalbán y Reches del mismo modo, los quiero mencionar. Y así diciendo, cierro lo que digo con esta fervorosa apelación al público argentino. Somos pocos acá, aquí están los actores, no quiero olvidarme de la presencia como director de Fernando Spiner, gran amigo de Ricardo Piglia, porque toda la rosa de los vientos de esta situación confluye un poco en Ricardo Piglia. Esta enorme tecnología que es la televisión pública, que ha crecido tecnológicamente de una manera excepcional, también lo ha hecho de una manera cultural, sin lo cual lo primero hubiera tenido menos significación. Por eso que directivos de la televisión pública, uno imagina un directivo de la televisión pública con pocos intereses frente a una institución, a instituciones bibliotecarias que son notoriamente bien diferentes en el uso de la cultura. Y sin embargo, está apuesta a la interrelación, a compartir un gran mito cultural en común, a rehacer la relación espectador-televisión, a poner la televisión no como una paleotelevisión que ya está superada, sino como algo que construye imágenes que aún buscan conmover a miles y miles de personas y hacerlo genuinamente, porque conmover a miles de personas es muy fácil, basta llorar en televisión o hacer llorar en televisión y eso se produce. Pero hacer conmover de verdad es algo muy difícil. Entiendo a la televisión pública en este momento y en la apuesta que han hecho sus directivos, nuestros amigos, a quienes les agradezco mucho, como un camino, un sendero hacia la posibilidad de revisar por este instrumento que llamamos televisión, o sea, el mirar lejos o el mirar de lejos, revisar todo lo que forma parte de nuestra lengua nacional, de nuestra iconografía nacional, de nuestras lecturas vinculadas a la memoria nacional. Nada de esto le quita universalismo, estamos de acuerdo en esto, no es necesario decirlo, pero hablar de los siete locos en este momento es hablar de un modo de ver la ciudad, un modo de ver los tiempos, un modo de ver el cese de la persona, un modo de ver el suicidio, un modo de ver la locura, de modo que todo eso es una grandiosa, generosa y espectacular apuesta que hace la televisión argentina, a la cual festejo, y perdón por la nobrevedad de estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias Horacio, preciosas gemas, las palabras que nos llevamos esta tarde. Horacio mencionaba una y otra vez, y también lo hicieron antes Martín y Tristán, mencionaban el nombre de Ricardo Piglia, y quiero compartir con ustedes unas palabras que nos acerca Buenos Aires, 6 de abril de 2015. Queridos amigos, siento no estar con ustedes esta noche en la presentación del programa basado en las ficciones de Roberto Arlt. Recuerdo con nostalgia y alegría las reuniones que celebramos durante meses para discutir la adaptación de la novela. Lo más extraordinario fue para nosotros la posibilidad de ser fieles a la duración de la historia. Una serie de 30 capítulos nos daba la oportunidad de desplegar a fondo las múltiples intrigas que están presentes en la trama del libro. En ese sentido, la televisión se adaptaba a las necesidades de la literatura, y nuestro desafío era registrar en otro nivel la complejidad emocional de la prosa de Roberto Arlt. Estoy orgulloso de haber participado en un proyecto que muestra la madurez y la potencialidad de nuestra mejor televisión. Les mando un abrazo, Ricardo Piglia. Yo creo que ya está todo listo, corrimos las sillas, es un momento para que todos podamos descubrir este tráiler, estas imágenes con lo que han hecho con tanta emoción y con tanta pasión. Es un adelanto de lo que veremos a partir de la semana que viene en la televisión pública, Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Los Lanzallamas.